En Madrid hay en este momento 25.000 pisos turísticos ilegales ocupando el lugar en los que debería haber familias, niños y vecinos y vecinas de Madrid. En Madrid, en este momento, en la mitad de los distritos de nuestra ciudad hay más viviendas ofertadas para el alquiler turístico que para la vivienda residencial. En Madrid, después de cinco años del Gobierno del Partido Popular, el precio de la vivienda ha aumentado un 15% solo el último año. ¿Por qué ha sucedido esto? Es una pregunta razonable que podríamos hacernos en este Pleno. Por el trabajo conjunto de dos fuerzas en esta ciudad. Por un lado, grandes capitales que compran edificios enteros, que compran viviendas y que las ponen en el mercado del alquiler turístico. Y por otro lado, gobiernos del Partido Popular en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid que le ponen la alfombra roja a esos grandes capitales especulativos en términos simbólicos, normativos y reguladores. Ustedes trabajan a favor de la burbuja inmobiliaria en la Ciudad de Madrid, a favor en cada uno de los plenos desde hace cinco años. En esta ciudad, el fondo ELIX, propiedad de un compañero, de un cercano amigo, de una persona familiar de la señora Esperanza Aguirre, le va a quitar la casa a las 54 familias de la calle Tribulete y a las familias de la calle Galileo 22. En esta ciudad, la compañía inmobiliaria propiedad del hermano de Esperanza Aguirre, Sabils, le va a quitar la casa a las 46 familias que viven en la calle General Lacey número 22. En esta ciudad, es Copla City Rentals, la empresa propiedad del duque de Alba y del hijo de Ana Botella y del señor Aznar, quien le va a quitar la casa y la empresa a las familias de la calle Princesa 22 y 24. Es ATM T-Real Estate quien le va a quitar la casa a los vecinos de San Ildefonso y es la promotora Algar Gómez SL la que le va a quitar la casa y la escuela de música a las centenares de familias que llevan años llevando allí a sus hijos a aprender música en esta ciudad. Una familia que tiene 11 propiedades inmobiliarias a lo largo y ancho de esta ciudad. Así que no, no era la izquierda. Son los fondos buitre, son esas compañías de nombre frío tras las que se enconden los grandes apellidos de toda la vida y son los gobiernos del Partido Popular que trabajan a favor de la burbuja inmobiliaria, que trabajan contra los vecinos y a favor siempre de los mismos, de los que especulan con el derecho a la vivienda en esta ciudad. Usted para empezar, usted para empezar miente a los maileños porque usted dice que hay 24.000 viviendas de uso turístico ilegales. Yo no voy a negarle que hay miles de viviendas de uso turístico ilegales pero si hay 24.000 usted está computando las camas de vivienda de uso turístico ilegal que hay en la ciudad de Madrid así que tenga un poco de rigor cuando menos en los datos. Por cierto, el otro día usted hizo un vídeo hablando de los tonos que se utilizan por parte de las mujeres. A mí eso me da igual, lo que me molesta es su doble moral y su hipocresía. Señora maestra, yo le decía la doble moral. ¿Qué es? Hicieron un plan especial de hospedaje que ha sido un rotundo fracaso. Y en segundo lugar, ustedes forman parte del gobierno de España. ¿Qué han hecho ustedes en el gobierno de España para solucionar el problema de las viviendas turísticas ilegales? Hemos entregado ya más de 2.000 viviendas solamente en este mandato, 673 viviendas. Hemos aumentado un 36% el parque de vivienda. Recuerdo que cuando estaban apoyando a ustedes a la izquierda, Más Madrid no hizo ni una sola promoción, ni una sola promoción. Pero el señor Barrero, consejero de la empresa municipal de la vivienda, me avergüenza cuando dice que la empresa municipal de la vivienda es una empresa envejecida, que es lo que dijo el otro día. ¿Saben ustedes cuál es la edad media de los trabajadores? 51 años. Yo les pido respeto. Respeto a esos trabajadores de la empresa municipal de la vivienda, que gracias a su conocimiento y entrega estamos consiguiendo hacer vivienda asequible y desde luego de la máxima calidad. 6.400 viviendas que tenemos ahora mismo en el proyecto y vamos a seguir trabajando para tener esas 12.000 viviendas que hemos comprometido. La primera pregunta es si va a elaborar una ordenanza que modificará el plan especial de hospedaje o solo creará un nuevo plan especial. Lo digo porque el mayor problema que se va a encontrar es la regulación de los pisos turísticos, ya que existen miles de pisos en este régimen sin regular. En Madrid existen 320 hoteles, 473 pensiones y hostales, 130 apartamentos turísticos, 14 hoteles apartamentos y 260 establecimientos más de otros modelos de alojamiento. Y el problema no está ahí. El problema a resolver es que existen 13.502 viviendas de uso turístico, de las cuales solo 1.008 operan con licencia. Ya sabes la posición de Vox siempre a favor del turismo, pero siempre siendo compatible con el descanso de los vecinos. Desde Vox hemos defendido siempre que los pisos turísticos se ubiquen en edificios exclusivos o de propietarios únicos o en edificios donde los vecinos lo decían así por unanimidad en sus comunidades. El acceso a la vivienda sigue siendo el principal problema de los madrileños y madrileñas, excepto para usted. Y esa política negacionista que exporta a aquellos que sí lo están pasando realmente mal con un bien tan básico como es el de tener una vivienda digna. Mire, tiene un observatorio de vivienda que no observa, que no dispone de datos oficiales, que no sirve absolutamente para nada. Pero le daré datos de diversos portales inmobiliarios, porque es lo que hay. Desde que usted es alcalde, señor Almeida, en 2019, el precio de la vivienda en Madrid ha subido un 27% en el alquiler, un 22% para la compra, a lo que se suma el regalo de la señora Ayuso de la subida del 26% de precio de vivienda protegida. Y alquilar una vivienda pues cuesta lo mismo que en Berlín, pero con madrileños y madrileñas cobrando un 57% menos de salario, necesitando más de 12 años de ahorro para la entrada de un piso y dedicándole al alquiler más del 62% de su renta neta. Mientras ustedes, desde el área, su inversión en el presupuesto de política de vivienda representa un ridículo 3,5%, siendo la octava política de gasto de este ayuntamiento, se niegan a poner freno a la subida descontrolada de los precios sin aplicar la ley de vivienda del Gobierno de España, pero sí intervienen en el mercado de la vivienda cuando les interesa, protegiendo a grandes propietarios como al Gran Duque de Alba, convirtiendo edificios enteros de vecinos, comercios o empresas en viviendas turísticas y de lujo. Llevan vendido el 67% del patrimonio municipal de suelo, 96 parcelas que han empobrecido a los madrileños para que se forren los de siempre, y con un urbanismo depredador del todo urbanizable, diseñando planes especiales a la carta, a promotores y especuladores, permitiendo irregularidades urbanísticas y expulsando a los vecinos de sus barrios de toda la vida que sufren el acoso de los fondos buitre. El pasado mandato cumplieron con solo el 12% de su promesa electoral de construir 15.000 viviendas públicas. ¿Explique a este concejal y a los madrileños, señor González, cómo y cuándo van a cumplir con la construcción de las 12.000 viviendas prometidas para esta legislatura? No lo ha explicado, señor González. No salen las cuentas. Sus cifras son puro maquillaje y carecen de transparencia, porque cuando a este grupo le hacemos una petición de información sobre las supuestas 6.700 viviendas, hoy nos dice 6.400, que se encuentran en distintas fases de construcción, nos remiten al enlazo de una bochornosa nota de prensa, que si fuera fiel reflejo de la realidad, que no es así porque incluyen 2.700 viviendas que no van a ser construidas directamente por la empresa municipal de la vivienda, no las tendrían hechas hasta el 2028 y las 12.000 hasta el 2040. Porque, señor González, resulta cínico y vergonzante verla al frente de un área de gobierno fantasma que cuesta 16 millones al año a todos los madrileños solo para sentarla en la Junta de Gobierno mientras tienen a 44.000 familias esperando una vivienda pública en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.